¿Qué pasa lo chicos? Estamos aquí con otro Kickstarter y este mes, bueno, parece que es el mes de los Kickstarter porque aún quedan unos cuantos por venir, pero este en especial es de Mom, ¿vale? Para que no los conozcan, es una empresa de aquí, de España, y tiene miniaturas increíbles y a unos precios más increíbles todavía. Y es más, ahora ha sacado un Kickstarter, que es su primer Kickstarter, pero vamos, conociendo al propietario de Mom y a la empresa en sí, sabemos que lo va a intentar hacer lo mejor que pueda. Como veis, soy patrocinador, de momento con 100 euros. Ahora os voy a enseñar, no sé si alguna vez lo he enseñado, pero bueno, os lo voy a enseñar cómo se hace exactamente para contribuir en un Kickstarter porque estoy viendo que mucha gente lo está preguntando por los foros, ¿vale? Recordar que esto no es, o sea, cuando acabe el Kickstarter nos lo van a mandar a casa, ahora veremos que lo van a mandar, creo que es en septiembre. Entonces, ser pacientes, por el precio que hay, es increíble. Fíjate, mientras lo explico, igual hasta hemos llegado a los 10.000, es posible, ¿vale? Lo dicho, si no conocéis la web de Mom, Mom Miniaturas, os metéis en la web y veis todas las miniaturas que tiene, ¿vale? Hay un montón de miniaturas a unos precios, ya os he dicho, increíbles. Y esto, pues ahora lo vais a ver, que vais a tener que colaborar sí o sí, aunque no tengáis imperio o mercenarios o tal, porque está muy bien, la verdad. Bueno, nos pedía 1.000 euros para llegar al cual de que salga esto adelante y ya llevan 9.500, acaba de salir hoy, ¿vale? Esto es posible que lo publique hoy por la noche, hoy domingo, porque estoy viendo que hay mucha gente que pregunta, ¿vale? Entonces, así, pues yo creo que se pueden aclarar unas cuantas cosillas. Quedan 24 días y ha llegado 224 patrocinadores, que se dice pronto. Ha empezado a las 12 y son, no sé, las 10 y media, por ahí serán. O sea que en menos de 12 horas ya está contribuido, pero es exagerado. Yo creo que he sido el primero, de hecho, y el primero de los 100 euros. Luego lo he puesto por ahí, pero vamos. Aquí nos cuenta un poco de Manu, ¿vale? De lo de Manuel, de la empresa Mom Miniatours, ¿vale? Para que os dé, yo que sé, un poco más de confianza. Pero yo os digo yo, yo os digo que, bueno, en el canal podéis encontrar, a ver si os puedo poner por aquí arriba o tal, Algunas miniaturas que he pintado yo de Mom y quedan muy guapas, ¿vale? Aquí habéis visto que he contribuido con los 100 euros, que te dan todo, ¿vale? Las 44 miniaturas, los 44 peanas escénicas y todos los stretch goals que salgan adelante. Recordar, stretch goal, lo que pone aquí, ¿vale? Son las cosas que nos regalan si llegan a ese límite determinado de dinero. Ahora lo veremos. Y los add-ons, ¿vale? Que pone los add-ons, son las cosas que nosotros podemos comprar añadiendo más dinero al apoyo que hemos seleccionado. ¿Cómo lo hacemos? Luego lo veremos, ¿vale? Vamos a ver primero la campaña y luego os enseño cómo se participa. ¿Veis? Entra aproximada, septiembre de 2019. Bueno, en sí el Kickstarter, por 25 euros ahora mismo, que dan 6 días para contribuir con 25 euros, nos dan estas 10 miniaturas de mercenarios, como estáis viendo, evidentemente sin pintar, ¿vale? ¿Qué pasa? Que, bueno, aquí las tenemos. Esto, olvidaros de lo de 28 euros a día de hoy. En cuanto caben los 6 días, en vez de costar 25, costará 28, que tampoco es una gran diferencia, pero bueno, yo qué sé. Nos pone que las 10 miniaturas, estas que estamos viendo aquí, y todos los Stress Goals, ¿vale? Gratis. ¿Qué son los Stress Goals? Bueno, ahora lo veremos. Podemos contribuir y en vez de con 25, con 30 y nos dan las peanas. Las peanas que ahora las veremos también. Las peanas son escénicas, son de adoquines, y aparte nos traen una inscripción aquí para que pongamos nuestros nombres, bueno, los nombres de cada personaje, que está muy bien. Eso está muy bien para jugar, pues, a Mordain o a muchas otras cosas que queramos, o para darles nombres directamente a los personajes. Sigue siendo todo, ¿vale? Septiembre de 2019. Septiembre de este año nos lo entregarán, ¿vale? Es posible que se retrase un poco, porque muchísimos Kickstarter se retrasan, ¿vale? Entonces, bueno, eso que nos lo pille por sorpresa, ¿vale? 3 euritos más cuando pasen los 6 primeros días. Y, bueno, podéis contribuir con 100 euros, que es lo que he puesto ahí arriba, y ahora veréis todo lo que nos dan, ¿vale? Con 100 euros nos dan toda esta locura. O sea, todo lo que sale en la página nos la dan, y además las 44 peanas que veremos, ¿vale? Estas son las peanas que tanto me estoy refiriendo. ¿Veis? La peana de adoquines, bueno, de adoquines, que también puede ser de maderitas, depende cómo lo pintemos, ¿vale? Y esto es donde podemos poner el nombre, que está muy bien, la verdad. Estas son las miniaturas tal cual, ¿vale? Ya veis que la calidad es muy buena. Para el precio que tienen es muy buena. Esto es lo que hemos estado refiriendo de los 3. Todo esto nos lo van a regalar, nos lo van a ir regalando. Cuando llegue a 1000 euros, que ya ha llegado, nos regalan a parte de las 10 miniaturas este señor. Cuando llegue a 2000, este otro señor, y así, ¿vale? Evidentemente ya ha llegado a 9500, todo esto nos viene gratis, gratis, gratis. El ogro este ya nos viene gratis. Este, aunque no esté aquí desbloqueado, es porque lo tienen que ir desbloqueando manualmente y, bueno, es muy costoso. Pero, vamos, este está desbloqueado también, el elfo este también, y el asino este también, ¿vale? Y nos quedan, nada, 400, 500 eurillos para llegar ya al último desbloqueable adicional ahora mismo. Porque según ha dicho que va a seguir poniendo, va a seguir poniendo desbloqueables. Que, bueno, es llegar a 10.000. Es el ogro este que está genial. A mí me parece una miniatura muy, muy chula. Os he dicho que, en cuanto lleguemos a 10.000, tendremos las 10 miniaturas, ¿vale? Aquí, estas 10 miniaturas, más estas otras 10. O sea, todo esto por 25 euros. O sea, por 25 euros, sí, sí. Si cogemos las pianas escénicas, las que os he enseñado antes, son 30 euros. Ya ves tú. A gastos de envío no incluidos. Recordad, en lo Kickstarter nunca están incluidos los gastos de envío. Nunca o casi nunca, vamos. Nadie se pilla los dedos. Entonces, a España son 5 euros, creo recordar. Abajo lo veremos, ¿vale? Por 5 euros más. Nos lo envían todo. Todo esto, por 25 euros, más 5, 30 euros con todos los gastos incluidos. Todas estas miniaturas. Me parece, fíjate cómo va subiendo ya. Me parece increíble. O sea, increíble. Está muy bien. Está muy bien. Y esto, como os he dicho, pues por 100 euros ahora mismo. Son todas las miniaturas que acabamos de ver, más todas estas de atrás adicionales. Que ahora mismo os las enseño. Aquí está. Los addons, como os he comentado, podéis pillar vosotros, pues, por 25 euros, las miniaturas de los mercenarios. Y adicionalmente, pues, por lo que nos pone aquí, podéis ir añadiendo miniaturas. Con este código que se nos pedirá después de que acabe la campaña. O sea, tranquilizar. Vosotros pondréis ahora el dinero. Ahora os lo voy a enseñar. Y después de que acabe la campaña, ponéis, os mandarán un mensaje. Y entonces ya podéis poner el código de la miniatura que queréis. O sea, tranquilos. Que eso es cuando acabe la campaña. Bueno, pues, por 2 euros, por 2 euros, estas miniaturas de héroes. ¿Vale? En teoría es Gotry Felix. Pero bueno, aquí podéis encontrar un montón de miniaturas que podemos comprar. ¿Vale? Fíjate. Todas estas las tiene en el catálogo también, de su página web. Señor David del Nomo. Que ya lo tengo. Pero bueno, me lo he vuelto a comprar. Esta también la tengo. Este también la tengo. Bueno, yo tengo un montón. La verdad es que tengo muchísimas de estas miniaturas. Algunas que no valen 2 euros, valen 4. Pues, evidentemente, porque son un poco más grandes. Fíjate. Todas estas. Pues, todas estas que hemos visto. Bueno, aquí nos pone la escala. El logro, pues, el logro, pues, nos la compara con la de la Games. O sea, la escala es la misma que la de la Games. Quizás es un pelín más altita que la de la Games. Pero vamos, nos sirve perfectamente. Los gastos de envío, que ya os he dicho que no están incluidos. Pues, 5 euros a España, 10 euros a la Unión Europea y 15 euros al resto del mundo. Es su primera campaña y con esto igual se pilló un pelín de los dedos. No con España, porque España ya sabemos lo que es. Pero el resto del mundo, yo pondría algunos países no incluidos. Porque depende del monto que nos pidan. Esto puede ser incrementado. A ver, si es verdad que si pide la gente una barbaridad. Y a ser parte del país pidiendo a otras personas, pues, no se va a incrementar demasiado los gastos. Pero, bueno, yo os lo digo, ¿vale? Recordar que las miniaturas están pintadas por este estudio. Puedes entrar en su Facebook y aquí la web de Mon Miniatures, ¿vale? Que lo sepáis. Entonces, yo lo que me he pillado ha sido las miniaturas de los mercenarios. Y aparte, todas estas miniaturas, también te las incluye. Todas estas miniaturas por los 100 euros. Ahora mismo, por los 100 euros. ¿Cómo se contribuye? Bien, nosotros clicaremos. También podéis contribuir con un euro, ¿vale? Y lo que os da acceso es a poder pillar los addons. Esto de aquí. Por ejemplo, ponéis un euro. Y aparte, pues, vais añadiendo personajes de estos. Son más baratos, evidentemente. Ahora están más baratos que en la web. Entonces, merece la pena pillarlos aquí. Pero en la web hay más, ¿bien? Ir estando al tanto de la campaña. Porque es muy posible que vaya añadiendo cosas, ¿vale? Bueno, lo dicho. Le dais... Yo le voy a dar a esta porque es la que he contribuido y no me deja contribuir con otra, ¿vale? Pero le dais a la que queráis. A la de 100 euros, por ejemplo, ¿vale? Nos pone seleccionar la recompensa. Contribución recompensa, un euro más. 25 euros. Vale. Entonces le damos a la que queremos. Por mi parte es esta. Aquí está mi monto de contribución. Que evidentemente es lo mínimo que nos pide. Y adicionalmente, pues, imaginemos. Quiero, yo que sé, un Davies el Lomo. Como son dos euros más, pues lo vamos sumando. Dos euros más. Sumar también, si queréis aquí ya, para luego no tener que hacer cosas raras, los gastos de envío, ¿vale? Si sabéis que es a España, pues ponéis cinco euros más a España y le dais a continuar, ¿vale? Yo lo pondré más adelante porque es posible que algún compañero me pille algo más. Y entonces ya, pues, cambie el monto de contribución por no darle. Y ya está. Si no tenéis que hacer nada más, continuar, y ya está, confirmar, ¿vale? No tenéis que hacer nada más. Es muy fácil. Os pedirá el número de la tarjeta de crédito, porque esto se paga con tarjeta de crédito. Y os lo descontarán, la pasta os la descontarán cuando el proyecto acabe. Si es un proyecto acabado de forma, vamos, que ha sido financiado, el mínimo, que eran mil euros, que ya están financiados, pues se lo descontarán al final de la campaña. Ahora, no es muy difícil, vamos, como todos los Kickstarter, recordad que por aquí podéis, bueno, por aquí, en este canal tenéis un montón de Kickstarter. Los voy sacando siempre que me entere de ellos, ¿vale? Porque si queréis participar, veis como aumentando esto. Y ya sabéis, contribuir, porque en cuanto lleguemos a los 10.000, es muy posible que vaya poniendo más cosillas. O sea, es compartirlo, porque este Kickstarter es que merece muchísimo la pena. Y además, que es una empresa española, Manuel es muy majo, y os ayudará en todo lo que pueda. Tenéis aquí los comentarios, ¿vale? Los comentarios que han puesto la gente, tanto los españoles como de otros rangos de otras partes del mundo. Entonces, no solamente compran españoles, ¿vale? La gente, pues, va poniéndole ideas, también podéis ponerle ideas. Pero espero que no se pillen mucho las manos, ¿vale? Espero que os haya gustado. Recordad, suscribiros si no estáis suscritos, porque es posible que igual dentro de, yo qué sé, 20 días o el último día, vuelvo a hacer alguna mención a este Kickstarter, para ver cómo va, ¿vale? Entonces, si queréis administrar vuestra contribución, pues podéis añadir más cosillas. Lo dicho, espero que os haya gustado, suscribiros, le dais a like, compartid sobre todo, y nos vemos en más Kickstarter. Venga, hasta luego.